definitivamente, y quizás el lugar emblemático para el exilio cubano es aquí en la ciudad de Miami, sobre todo la calle 8 y el restaurante Versailles, ahí se encuentra Yusnavi Pérez, corresponsal de nuestra estación Canal 23, para ver qué está pasando por ahí, ahí es donde se reúne siempre el exilio cubano. Adelante, Yusnavi. Gracias Maralena, muy buenas noches. Como has dicho, este es un símbolo del exilio anticastrista, justo se acaba de conocer esta noticia y están festejando. Hay aproximadamente mil personas siguen llegando mientras se van enterando de la noticia, pues están en este lugar, tienen banderas, tambores, tienen cazuelas, tienen todo tipo de cosas para hacer sonidos a favor de lo que ellos consideran algo que será muy pronto, un cambio para Cuba. Vamos a ver qué opinan acá las personas que están aquí esta noche. ¿Qué opina usted esta noche sobre lo que ha ocurrido? Es lo que se puede opinar, ya se murió, falta el otro, y por fin la gente van a poder regresar a su patria y vivir con un poco de comodidad y libertad. Eso siempre lo hemos querido. Y por fin, bueno, si le queremos dar un éxito a Barack Obama, aunque realmente no lo es, le diríamos que por fin con el cambio de la policía logró algo, la muerte de Fidel Castro. So, libertad para Cuba. ¿Cómo se siente usted esta noche? ¿Eh? ¿Cómo se siente usted esta noche? Bueno, no puedo describir las emociones. Ha muerto mi mamá, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo esperando este día, y ojalá que ellos pudieran estar aquí con nosotros celebrando este momento. No se pueden describir las emociones, pero estamos aquí unidos y estamos bastante alegres. Y mira, el pueblo de Cuba está hablando. Muchas gracias. Vamos a seguir por acá un poco más para el centro de la manifestación, de la celebración. ¿Cómo se siente usted esta noche? Bien, bien, bien. Estamos felices. Estamos felices, no por la muerte, sino por lo que él significó para nosotros. Fidel fue, aunque se retiró, fue alguien que siempre estuvo ahí. Y óigame, estamos felices, no porque murió, sino porque Cuba, Cuba está libre hoy. ¿Qué le diría usted esta noche al pueblo cubano que quizás vea estas imágenes? Ay, el pueblo cubano, que se sientan felices, que sigan luchando por su país, por su pueblo. Que sean libres, gente buena, luchadora, que sigan luchando. Que el pueblo cubano es alguien que siempre está a pie de lucha. El pueblo cubano, los hombres cubanos y las mujeres son gente buena. Que sigan luchando. Muchas gracias. Como tú puedes ver, el agua no ha podido detener la alegría de todas estas personas cubanas que hay aquí, que han sufrido la gala del tirano Fidel Castro. Fidel Castro es el hombre que tiene la gira más leoniana y más terragoniana que se ha podido ver en la historia del universo. Sobre sus hombros pesan los muertos de todas estas personas que hay aquí, cruzándole el estrecho de la Florida. Estamos contentos porque murió el hombre que tenía que haber muerto desde antes de nacer. Un hombre que llegó a Cuba a la miseria. Un hombre que llegó a Cuba a darle golpe a las personas. Fusiló gente de la Sierra Maestra. Fusilando gente en las calles, dando golpiza. Ese hombre merecía. Y no a esa hora. Raúl Castro, su hermano, también debe de morir también. Porque abajo, esto murimos. ¡Abajo, qué lindo! ¡Abajo, los Castro! ¿Cómo te sientes esta noche tú? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sientes esta noche? Esta noche es una noche histórica. Esto tenía que haber pasado hace años ya. Y yo, bueno, yo no viví lo que la mayoría de la gente está viviendo, pero eso tenía que haber pasado hace años, mi opinión. Gente como él no deberían estar vivas. Bueno, ya no está vivas, gracias a Dios. Pero bueno, como pueden ver acá, aproximadamente miles de personas que siguen llegando. No solo cubanos, también venezolanos, colombianos, nicaragüenses, mexicanos, puertorriqueños. De todas partes del mundo que se están uniendo a lo que sería en este lugar la celebración por la muerte de Fidel Castro. Vamos a seguir acá con este. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Ahora regreso con ustedes a los estudios.